Ya estamos en 3, 2, 1. Listo. Adelante. Muy bien. Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentar la conferencia del mes de junio por parte del Seminario de Historia de Baja California. Y ahora nos toca presentar inicios del rock and roll en Ensenada. El moderador va a ser un miembro iniciador de nuestro seminario, José Estrada Ramírez. Y los invitados que se va a hacer con una charla, Ramón Loya y Raúl Domínguez. Adelante. Sí, buenas noches. Efectivamente, en esta ocasión, por primera vez en 30 años y medio del Seminario de Historia Baja, vamos a tener la primera conferencia dedicada a la música de Ensenada. En esta ocasión, pues, va a ser al rock and roll. Hay que recordar que en los años 60, pues, casi a fines de los 50 y a inicios de los 60, cuando los primeros rockeros norteamericanos, que fueron los que rompieron la nueva moda con el rock and roll, y, pues, en Ensenada y en Baja California, pues, no se quedó atrás. En Tijuana, pues, Javier Batis fue el que inició con el rock a nivel nacional. Y Ensenada, pues, se contagió con la misma enfermedad en rock and roll. Y los jóvenes de aquellos tiempos, me cuento entre ellos, todos queríamos ser rockeros. No todos fuimos rockeros. En el caso de Ramón y Raúl Domínguez, todos ellos sí fueron, pues, y siguen todavía en la música. Ramón Loya, pues, es nativo de Ensenada, descendiente de las familias pioneras del siglo XIX en el Rosario, su ancestro más antiguo, pues, es un paisano de Chihuahua que llegó, llegó al Rosario y se casó con una rosareña, hija de don Carlos Espinosa. Él desciende de Rosario, de un paisano de Chihuahua. Y Raúl Domínguez, pues, también es su familia también terrizureña. Tanto su papá como su mamá vienen del sur de la Baja California, está en nativo de Ensenada. Les voy a leer un poquito del currículum vite del maestro Ramón, José Ramón Loya Marroquín. Él inicia con el Grupo Los Extrañes en el año 1963. Es promotor de grupos musicales, estudia en la Escuela Popular de Música durante seis años, da clases de guitarra gratuitamente, funda la Asociación Mutualista de Músicos y Cantantes y Compositores en 1987, edita el libro Temprano a Tarecer con la historia de grupos y músicos desde 1957. Este es el libro de Ramón. Es un libro bastante voluminoso, con bastante información. Le costó bastante tiempo hacer las entrevistas, tanto en Tijuana como en Ensenada. En Face, como... Lo pueden escuchar en Face, como Ramón Loya, con mis canciones. Su último grupo fue en la Nueva Imagen, teniendo como director al profesor Eduardo García Ruiz, organiza el evento del Día del Músico de 1984. De 1984 al 2007 organiza el Festival del Compositor. Hoy da clases de guitarra a principiantes. Y si les interesa, pues aquí viene su teléfono, al final lo vamos a adaptar. Si alguien le interesa tomar clases de guitarra. En el caso de Raúl Domínguez, pues también nativo de Ensenada, como ya lo mencioné, también de familia del Sur de la Baja California. Raúl Domínguez se dedicó a la música de 1964. Él fue vocalista de Los Strangers, en 1966. Baterista y vocalista de Los Silver Cats, en 1968 vocalista de Los Free Sound, con quienes grabó los temas Dulce Amor y Adiós Nena. En 1990 vocalista de La Quinta Escala, grupo con el que continúa hasta el día de hoy. Y con quienes grabó alrededor de 25 temas entre originales y cover. Y de los que podemos destacar, Regresa, Perdida ilusión, Cuando te vayas, entre otras. Pues vamos a iniciar con Ramón, el autor de este libro. Ramón Loya es un gran conocedor de la música, aparte de ser músico y cantante. Un libro temprano a estar de ser. Y pues vamos a ir platicando, como vayan saliendo las imágenes, y Ramón nos va a ir narrando de qué grupo se trata y quiénes fueron sus elementos. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias por la invitación, José. A mí me da mucho gusto compartir estos momentos contigo, con Raúl, que es un compañero iniciador, como lo mencionaste tú, del grupo Los Strangers, al principio de los sesentas. Y nosotros salimos en la tercera generación de grupos musicales de aquí de Ensenada. Para esto, en esta situación de libro, pues fue bastante... Me tomó bastante tiempo, porque aparte de trabajar día y noche y eso, en los momentos que había espacios, empezábamos a escribir. Me ayudó mucho mi hijo, José Ramón Junior. Y por fin, a los años, así se los puedo decir, pues salió el libro, y es un libro muy completo, mucho, muy completo, porque está la historia tal y como pasó aquí en la ciudad de Ensenada. En el año de 1957, llega Ensenada la primer guitarra que hubo y la trajo Nacho Sandoval. Nacho Sandoval, esto que estamos viendo ahorita, esta foto que estamos viendo aquí, esa es de 1958, y del lado derecho, en la guitarra, está quien fue uno de los grandes requintos de todo México en los años 60, Gustavo Garayzar, el profesor Gustavo Garayzar. Al lado está el profesor Ramón Mesa Rosas con los bongos, es un excelente cantante, excelente músico, fundador de Baja Marín Bazao, y su hermano, en la parte de arriba, de suéter café gris, es el profesor José María Mesa Rosas, al igual que Ramón, músicos muy completos, y que dejaron una huella imborrable en la historia de la música aquí en Ensenada. Yo me encuentro con las marajas en la parte última, en la parte izquierda, y los demás son compañeros ahí de la escuela Justo Sierra. Me da mucho gusto también ver de nuevo, ya tenía años que no veía a Nacho Sandoval. Nacho Sandoval fue el que trajo la primera guitarra aquí en Ensenada, y hubo una efervescencia muy grande, pero curiosamente Nacho Sandoval nunca aprendió a tocar, eso es lo que la historia nos dice como tanto que le gustaba la guitarra y no tuvo la motivación para formar un grupo y esa guitarra pues al paso del tiempo fue pasando de mano a mano. Nacho Sandoval, Nacho Sandoval, pero de todas maneras este Nacho Sandoval vino a motivar a todos los jóvenes de esa época, a todos los jóvenes de esa época que les gustaba la música, como tú mencionaste, pues ya había el rock and roll en Estados Unidos, estaba en su mera efervescencia, y aquí en Ensenada pues Nacho trajo la primera guitarra, pero nunca, nunca tocó en algún grupo. Se refiere a la primera guitarra eléctrica, la primera guitarra eléctrica que hubo aquí en Ensenada fue esta que estamos viendo. Javier Batis, Javier Batis es una leyenda musical, no de Tijuana, de Baja California, sino a nivel nacional, y curiosamente Javier Batis en un baile que hubo aquí en 1959, voy a contarles una anécdota que sucedió, porque dio paso a la formación de uno de los grandes grupos de México que voy a mencionar enseguida. Javier Batis vino a la Mutualista Progreso que era el salón de todos nosotros, siempre fue el salón de todos nosotros. Javier Batis viene con su grupo Los TJs, y en esa ocasión fue al baile un muchacho que trabajaba en Hacienda, ¿cómo le decían? Durazo. Sí, pero Hacienda ¿cómo? Así se llamaba. Secretaría de Hacienda. Y entonces este muchacho que te estoy hablando fue Arturo Durazo. Arturo Durazo fue el guitarrista de los Apsom Boys. Entonces, estando en ese baile, viendo la música de Javier Batis, eso lo motivó a regresarse a Agua Prieta. Y al regresar a Agua Prieta ya iba él con la idea formada de formar un grupo musical que después fueron los Apsom Boys. Un grupo que, pues, de mucha calidad, de muy nombrado, y yo, a mi ver, y no sé, Raúl ahorita que vaya a mencionar, pero traía a la mejor voz que era Franky Gámez. Franky Gámez. Su guitarrista, retictista y vocalista. Era el original de los Apsom Boys. Aquí nos encontramos en un ensayo con el Batis y quiero mencionar también que en algunos ensayos estuvo Carlos Santana porque Carlos Santana iba a visitar a Javier Batis ya que Javier Batis fue el que primero le enseñó los primeros acordes de una guitarra a Carlos Santana. Él se propuso enseñarlo pero con una condición. La condición era de que le ayudara Carlos Santana en las noches que trabajaba en un bar que se llamaba El Convoy en la ciudad de Tijuana. Entonces ahí así fue como se iniciaron tocando y curiosamente pues lo digo como Carlos Santana conoció todos los bares de Tijuana y hasta donde llegó una fama mundial único mexicano de fama mundial él es de de Jalisco de Ocotlán Jalisco aquí sus parientes viven aquí digamos sí aquí viven algunos parientes de la colonia Bustamante sí eh los DJs el grupo que venía aquí en Senada a tocar en los años de los 60 ahí está la hermana de Javier Batis la baby Batis el nombre tuvo una historia tanto en Tijuana como en Senada y luego después se fue a México y llegué a México con otra revolución sí no te digo a Ramón disculpa continuo sí fue triunfador fue triunfador siempre fue siempre lo es este este Javier Batis los DJs aquí vienen Raúl Pepe los el primer grupo que hubo quien en Senada fue el grupo Los Impala este grupo le pusieron ese nombre al grupo porque en esa época había un club que eran Los Impala entonces ellos todos de ellos lo que era Tamayo Vox Verdugo Manuel Tamayo ya fallecido le pusieron ese nombre por el nombre del club pero al mes entre los mismos integrantes siempre pasa algo y alguien levantó la voz y dijo vamos a cambiar de nombre y fueron los Aristócratas es un grupo que motivó a todos a las generaciones futuras porque fue el primer grupo que salió y ya todos queríamos ser como los Los Impala sí aquí está Gustavo con los con los con los ya ves que se fue a México se fue a Tijuana y de Tijuana a México a México cuando yo conocía a los Duk Duk en aquellos años que venían aquí nomás venían tres necesitaban el cuarto elemento no sé si tú estés entregar como como Tavo se contactó con ellos pero ese era el cuarto elemento que ocupaban y después de estar en Tijuana y ese acomplado ahí pues se fueron ellos a México y fue en México eran triunfadores ¿no? Sí fíjate que este grupo el aparte de Gustavo del profesor Gustavo Garayzar que estuvo como mencionaste tuvo en grupos en Tijuana y después lo tomaron los Duk para llevárselo a México pero también ahí hay una situación muy importante en este grupo de que hay un maestro Francisco Liniabla ya también fallecido que le decíamos Pancho Lí él estuvo dando mucho tiempo clases en la Casa de la Cultura Música Clásica y el segundo que vemos en atrás de Gustavo Garayzar que es el primero de la izquierda el segundo de él Raúl León tiene un sobrenombre que no lo voy a decir aquí pero este muchacho estuvo en Estados Unidos y grabó los primeros dos LP con el grupo Primavera que es un grupo muy de muy este nombre de alta élite también él también estuvo en esa en esa esfera Raúl León con el grupo Primavera lamentablemente de este grupo pues ya ya fallecieron algunos compañeros muy muy queridos muy 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 recordados todos Honey Drippers salen en la segunda generación de músicos después de Impala de 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 Party Poopers que también los vamos a ver los Party Poopers estuvieron Pepe y Raúl acuérdate que era de Richard Mahomet Ricardo Mahomet y ellos este grupo de 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 Mahomet no duró mucho tiempo no duró mucho tiempo y formaron enseguida un grupo que le pusieron los Jets donde estaba Pablo Rusolubo también que acaba de fallecer lamentablemente este grupo que estamos viendo es el grupo los Bips donde está eh Gallo Miranda del lado izquierdo ya fallecido Coco Sevilla que es todo una historia aquí en la ciudad de Ensenada podemos decir que es de los primeros eh en en historia aquí en Ensenada Manolo también Manolo Tamayo abajo de negro también ya fallecido y al que consideramos este Pepe y Raúl nuestro líder siempre fue nuestro líder así como lo fue eh 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 este Humberto Cabanilla en los Extrayers y enseguida está el Guti Aladid Guti Aladid tocaba la batería en este grupo los Bips muy buen grupo tocó mucho tiempo en el señoría del bar acuérdate Raúl sí claro era el lugar donde tocaban todos los grupos de rock de ese tiempo ¿no? y ellos fueron uno de los grupos que estuvo más tiempo ahí en el ¿cuál es el lugar para que estén ustedes hablando? ¿cómo? ¿y tú? hoy me quedamos para allá me gusta me gusta y este en el señoría era el lugar de moda en aquellos años en los 60 y ahí estaban los Bips como tuvieron otros grupos más que vamos a ver sí y Agustín Aladid también tocó con los Majestis ¿no? sí también lo vamos a ver aquí también lo vamos a ver adelante todos estos músicos que estamos viendo aquí como decía Ramón Azagato fueron fueron haciendo otros grupos salieron otros grupos con otras gentes y ahí fue donde empezó a crecer el rock en Ensenada porque empezaron a llegar jóvenes y ellos que ya tenían experiencia los empezaban a enseñar y a ponerlos y entonces empezó a crecer Ensenada en lo musical en el rock por eso vamos a ver en algunos grupos que estamos viendo aquí vamos a ver diferentes diferentes elementos con algunos que ya están pasando ahorita que son los que realmente empezaron a enseñar a los demás Ramón si te decía no es que qué bien que salió Club Impalas ahí donde estábamos hablando de los Impalano y del Club Impalas que te decía en un baile que presentaron a los Kingsmen en la Motorista Progreso y también venía otro grupo de color eran los Melotons los Melotons también prendieron la mecha aquí por eso es que también hubo mucha efervescencia ya en los principios de los 60's para sacar grupos y grupos rockeros y cambió mucho porque antiguamente acuérdense que había orquestas era orquesta era orquestal ya vino la tecnología ya vino todo lo nuevo y pues tuvieron que que dejar un tiempo las orquestas y entró entraron los grupos musicales fíjese Ramón ahorita que tocas al grupo los Melotons me acuerdo de los vistos como en el 63 64 la Motorista eran pura gente de color el grupo pero era un grupazo eran como unos 10 yo creo elementos y traían electrónico pero también tenían música de viento traían sax trompetas teclados ahora era la verdad era una delicia oírlos y sobre todo por las voces por las voces que hacían traían un par de cantantes dos hombres y dos mujeres ajá era era increíble sí la verdad que sí mira aquí están los jets Raúl ahí están los jets ahí está Ricardo Mapumer la batería está Pablo Rousseau está André Fernández y está Chuy Valdés en la guitarra y este fíjate como el bajo que traían ya traían un bajo y eran principios de los 60 los jets sí Ramón yo el grupo los jets ajá la primera vez que lo vi me quedé impactado con ellos por la novedad del grupo yo no sé si si falta no sé si Pancho Valenzuela contó con ellos pero en ese tiempo traían un cantante eran cinco cuando yo los vi entonces cuando se anunciaban ellos para terminar la tanda ajá me acuerdo que decía el doyel entonces Chuy Chuy Valdés que era el quinto agarraba un vaso un vaso de cristal y cuando hacía son los jets así hacía el aspecto de un jet con el cuarto de la guitarra y me quedé yo impresionado yo estaba muy bueno muy buen grupo yo este ni cuando me diera a mí ni sabía yo que iba a andar en esto pero son cosas que no se olvidan no 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 ahí están los aristócratas los aristócratas ya como lo mencionamos tú Raúl Pepe primero fueron impala y como al mes ya cambiaron ahí está ya los aristócratas los aristócratas ya están con el nombre de de aristócratas después de que tuvieron una una plática y cambiaron de nombre porque yo creo que el otro nombre no les agradó mucho por lo que sí del club del club el club en Sena Walter te acuerdas de en Sena Walter grandes amigos grandes compañeros compañeros aquí en Sena Walter ahí está David Cázares está Zagüero está su hermano Mina el ritmo el ritmo el ritmo el ritmo de Chile y es de 66 69 69 ahí se tocó bien por supuesto era un grupo un grupo bien compacto bien tocaban bien tuvieron una época claro que sí aquí no sé nada y hay que destacar tú Raúl de que este Cázares este David David Cázares pues ya ves que vinieron los Bullies por él así es y creo que también a ti te querían llevar no sé la historia pero pero él sí logró colocarse un tiempo con los Bullies sí David sí y grabó con ellos de hecho algunos temas y David Cázares es el que está al mero arriba empezando la hilera es el que está arriba el de pantalón blanco el de pantalón blanco exactamente está está Guaro y lo Mina el ritmo atrás el baterista sí yo le digo lengua porque me culpa el sobrenombre pero así nos decíamos no nos conocíamos por sobrenombre nadie se conocía por el nombre no recuerdo exactamente el nombre de él pero lo que sí sé es que radica en Estados Unidos exactamente muy bien en Senado los Trumps los Trumps hablar de los Trumps un supergrupo que había precisamente en el Señorial Bar ellos tocaron mucho tiempo ahí inclusive yo recuerdo que se organizó un evento un evento un concurso de bandas y el grupo Trumps se llevó en su ocasión se fue el 65 66 por ahí pero tocaba mucho muy bien estaban actualizados con toda la música del hit para ellos hacían covers en español casi no fíjate te voy a platicar mi historia disculpe Ramón Pepe auditorio los grupos que tocaban música en español aquí en Senado éramos pocos realmente la mayoría de los grupos tocaban música en inglés entonces para entrar por ejemplo a tocar al Señorial o alguna parte tú tenías que tener que tocar música en inglés en inglés y acá afuera en los bailes pues sí ya tocabas en español sí en ocasiones pero la mayoría de los grupos raros se tocaban entre ellos pues están los están los strangers nosotros sí los chips que van a salir más adelante otros grupos vamos a ir diciendo que tocaban en español nosotros teníamos un cantante en inglés y yo cantaba en español ajá así era pero casi todo el mundo quería tener que tocar en inglés era la regla ¿no? sí 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 es muy buen grupo muy buen grupo los sams este grupo los rocas este era un grupo que se formó en los globos de aquí de la colonia Bustamante José y hay unos muchachos que estamos viendo ahí pues también se dedicaron de lleno a la música inclusive el que está en el bajo que es el segundo de derecha a izquierda este muchacho estuvo con grupos de fama en Estados Unidos sí estuvo tocando mucho y el que está en la guitarra que tiene la manita así doblada también tocó con varios grupos en Estados Unidos se llama Edgar Moreno le decimos el Memphis ese es el guitarrista y eso fue esa foto es del año 66 curiosamente como estamos contando anécdotas aquí Raúl y yo dice la historia que en ese grupo estando en un salón que se llamaba la CGT estaba tocando el grupo Los Rocas y le pidieron una canción que era La Bamba entonces ellos no traían o no sé por qué es una canción clásica que todos la traemos y que se subió David Cázares a cantarla y ahí fue donde inició él en este grupo Los Rocas en el palomazo en el palomazo pues David vivía a un ladito en la CGT a la huelca yo vivía David vivía por la Rayón y yo vivía por la Iturbide y el CGT nos quedaba en la pura mitad de la cuadra de la Juana ah sí sí ahí estamos los dos ahí nos juntamos en el barrio los dos sí grandes grandes tiempos Mayés tiene un gran grupo los Mayés mira ahí está Gustavo Garayzar parado en la parte derecha Emiliano Ibarra sentado era un gran tecladista lamentablemente falleció en la ciudad de Tijuana y estando en el grupo no sé qué pasaría atrás de él de la persona que de mi compañero que está sentado de blanco está aquí Tito Santa Cruz que también eso es mucha historia tanto en Tijuana como en Ensenada porque aquí en Ensenada fue de los primeros grupos formó de los parte de los primeros grupos que fueron los juniors y al lado izquierdo el último es Agustín Alariz que también en todos los grupos andaba oye Ramón aquí es bueno el público se entere los Mayés bueno yo pienso no estoy seguro creo que es el primer grupo que grabó en Ensenada hubo otro no no hubo otro mira la primera grabación que se hizo aquí en Ensenada fue del grupo los Aristócratas ok no Impala ya como Aristócratas porque acuérdense que primero fueron Impala y luego fueron Aristócratas y la grabó nuestro amigo Meño Valenzuela el Meño el Meño que también fuimos vecinos pues el Meño el Meño fue el primero que grabó y de ahí como dices tú acuérdate que también el Coco Sevilla también tuvo una grabación no recuerdo su canción pero que también pegó mucho aquí eso fue mucho antes ya tú todavía ni soñabas que ibas a grabar tus éxitos no 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 pero yo me acuerdo bien de de Mayest que fueron a grabar a Mazatran no se podía grabar aquí para California no había donde grabar discos tambora entonces bueno los discos tambora a Mazatran y la canción que ellos grabaron es un instrumental grabaron dos la otra no me acuerdo se llama se llama a lo mejor ustedes las han oído público señores este se llama Luces en el Puerco Luces en el Puerco es una instrumental es muy bonita la melodía de la canción y y se oía se oía tuvieron tuvieron un gran éxito con eso y Poncho Valenzuela te platico que Poncho Valenzuela parte de buen cantante toda su familia era buena cantante la mamá cantaba fuimos vecinos en la floresta en la en la cuarta entre entre Floresta y Espinosa ahí fuimos vecinos los los abuelitos de Poncho tenían una tiendita ahí y ahí iba yo chamaco bueno te tocaba decir ni cuando me quedaba que iba a andar en esto y Poncho Valenzuela y su mamá y todos cantaban preciosos la mamá este él Lupita Manu 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 estaba muy chiquita pero aquí el Poncho y el Manuel y cantamos muy bien ah mira es una familia muy talentosa los Standard Kings sí bueno Standard Kings del Coco Sevilla este es un grupo de la 20 de noviembre inclusive ellos vienen ya como en la quinta sexta generación los cangrejos ahí está en el lado izquierdo está Joel Díaz Joel Díaz un excelente guitarrista está Javier Rosas en el bajo Genchi cantando y los otros dos no recuerdo el de la batería era Carrillo pero el otro en el frente no recuerdo ah era el Bebo ya falleció el baterista el Rey Genchi también ya falleció el Carrillo no ese era otro este es otro el Zurdo Carrillo le decían eran de la 20 de noviembre fue un buen grupo también bien talentoso ya ves que Genchi también anduvo en varios grupos sí claro con la Yuli Genchi Yuli Genchi ah sí 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 Joel Díaz era un buen compositor Joel Díaz yo en el grupo la quinta escala que estoy ahora actualmente yo tengo una canción de él que él la compuso en 1966 por allá 25 y este y aparte después con la segunda vez que fuimos a grabar hay una canción que se llama Pasos en la Soledad creo que se llama este también muy bonita la canción y él siempre me dice mira tengo esto tengo todo tengo todo otro hizo una canción hizo una canción de una gira desde Ensenada hasta Los Cabos pasando por todo eso no es muy talentoso y muy buen músico sí este grupo que estamos viendo los Golden Boys fue el primer grupo que se hizo en el Sausal en el a finales del 65 lo traía nuestro compañero también que se acaba de de ir también es Rigoberto Velasco el Rigo el Rigo este grupo los Golden Boys y sonaba bien sonaba bien el grupo inclusive pues ahí les quedaba acerca de Pasadena de don de don ¿cómo se llama el señor Álvarez? ¿cómo se llama? Tony Álvarez Tony Álvarez ahí tocaron nosotros tocamos muchas veces sí también y ese era el grupo los Golden Boys Sausal de los Sausal los Extrañers ese es el mejor grupo ahí ahí este Raúl a ver no tienes el micrófono lo tienes en frente pues ahí ese fueron los primeros pasos que vimos nosotros Pepe si los Extrañer mira de izquierda a derecha está Eduardo Fara que era el que cantaba en inglés luego sigue ahí está Humberto Kawanichi que era nuestro bajista y luego de ahí sigue otro Javier Canemoto había por eso eran los Extrañers porque había todo puro extraño y luego allá este Raúl atrás en la parte de atrás Raúl Domínguez está aquí presente mi compañero en la batería estaba Antonio Sequi muy buen baterista y en la guitarra su servidor ese esos fueron los inicios de de la música podemos decirlos entre entre Raúl y yo que iniciamos en el primer grupo por los Extrañers y ahí volamos para muchos lados Screwdriver Screwdrivers eran de Tito Carrillo Jorge Ortega el 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 López el 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 Lalo Torres Lalo Torres él también participó contigo en la grabación o no 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 fue Sequi te estuvo conmigo ah si no Lalo tocaba con un grupo aductivamente que se llamaba Marfil este y yo fui con ellos un tiempo porque estuve acuérdate que yo cuando me salgo me voy de free zone cuestiones de trabajo viajé mucho tiempo sin regresar a la música y un día Benjamín Bernal me invitó y ahí me encontré a Lalo me encontré a Benjamín de los que están conmigo el último grupo que andábamos ahorita que ya tienen como 30 años conmigo ahí pero ahí fue donde tuvimos Lalo y yo algo que ver tocando juntos sí que bueno el cantante de este grupo los Screwdrivers actualmente es director de una escuela primaria en Puerto Peñasco que era Jorge Ortega es Jorge Ortega fue muy buen amigo y siempre me dice salúdame a todos y ya ves que te van muy buen cantante muy buen compañero y actualmente pues está allá en Puerto Peñasco y anduvo con un grupo muy famoso en Mexicali que se llamaban Los Concers Los Concers de lo mejor de Mexicali Jorge Ortega Jorge Ortega ah pues este Silver Cat aquí está presente un Silver Raúl Raúl aquí está Los Silver Cat a ver platícanos algo Raúl platícame a mí y a Pepe pero lo que a ver quiénes están ahí para más o menos ver cómo estuvo Los Silver Cat resulta que se separa Stranger y salen dos grupos es lo que le decía hace rato a Pepe y al público que muchos de los que tocamos ahí pues este salían más grupos si fueron saliendo y fueron creciendo grupos entonces Silver Cat sale Los Believer que lo vamos a ver más adelante porque fue el primer grupo que tocó teclado aquí en la escena y aquí en Silver Cat yo tocaba la batería y cantaba cantaba ahí estás en la batería ahí estoy en la batería ahí está Eduardo Fara está Manolo Manolo sí Manolo Barrios Manolo Barrios Manolo Manolo Barrios y eso de la batería pero realmente el bajista original de Silver Cat fue Isidro Hurtado ese era y tocábamos nosotros en un lugar que que se llamaba primero en el Lido Club que era un en su tiempo Lido Club era un lugar de grandes variedades no era un lugar cualquiera todas las veces que venían y venían para acá eran gente por la anda y que venían desde ¿cómo se llama? de México a a prestar sus servicios aquí este en Ensenada ajá y después de ahí nos fuimos a un lugar enseguidita que se llamaba El Gato Negro y ahí fue donde donde ya estuvimos unos un año año y medio más pero esa es la historia de Silver Cat ahí está mira los Free Sound los primeros los primeros son los originales ¿quiénes estaban ahí tú Raúl? mira bueno vamos a ver de atrás para en frente como si no pero tú los primeros del primero al último tú eres el del primero yo soy el primero Raúl Domídez aquí está el primero enseguida está Gregorio Gregorio Scott norteamericano que se tocaba con nosotros tuvo varios años con nosotros Jesús García el bigote Antonio Sequi baterista y nuestro director Humberto Caguanich Caguanich cuando yo estaba en Silver Cat en el mes en 68 como por ahí para fines de abril me va Humberto Gregorio y Antonio Sequi digamos estoy tocando como ya habíamos estado con los extraños la verdad siempre nos llevaba muy bien y además éramos del barrio donde nacieron ellos éramos yo no estoy como en la cuadra y nosotros nos llevaba muy bien tenía muy buena muy buena convivencia y me invitan a hacerlo y entonces pues yo le dije pues claro que sí a los demás ya con los demás consiguió un baterista que se quedara con Silver Cat y le dije gracias a los muchachos y le dije pues me voy a probar suerte te vas a integrar a pero no era no teníamos el nombre todavía de repente estaba formando el grupo de hecho los primeros seis meses se llamó Free pero resulta que salió un grupo inglés muy fuerte pegando con todo entonces pues nosotros no podíamos llamarlo Free ¿por qué? ¿por qué se los digo? porque Free Sound lo hicimos pensando en hacer algo blando no en no hacer nos dimos tanto tiempo para hacer no hicieron las cosas buenas pero nunca se empezó en pequeño los cinco que ven ustedes ahí nunca empezaron en pequeño siempre empezamos en grande entonces así fue y en 1970 grabamos Dulce Amor tuvo el gusto de hacerle grabar con ellos con los que se han Dulce Amor y Adiós Nena y este y empezamos a trabajar ahí está el disco para grabar para visto eso es histórico Dulce Amor y Adiós Nena fue la primera grabación de Free Sound hicimos algunas otras más pero esa fue para nosotros qué bueno que tienes ese bonito recuerdo de ese disco lo guardo lo guardo mucho porque ese disco lo tenía filmar el disco entre sus cosas se lo había dado guardar y ahora hace todo me lo me lo entregué me lo entregó muchas cosas que tenía ahí y entre ellos estaba el disco el disco de records qué bien está muy histórico y se grababa ya en Tijuana ya no se iba hasta otra parte se grababa en Tijuana con un señor de nombre Fremat que era el que le grababa a los mil likes a todos a todos los grupos de Tijuana este grupo mira gracias qué bien Raúl muy bien esto que tienes ese recuerdo este grupo también salió esto es fíjate que antes que nosotros Raúl ellos salen la segunda generación están los Ignite está ahí este a ver si me recuerdo algo el nombre de ellos pero de izquierda a derecha Chuy Preciado cantando ahí tiene el micrófono sí Lecuanda haciéndole ahí al sax luego está este muchacho cómo se llama este muchacho se me fue el nombre bueno pero ese grupo Manuel Palacios en la guitarra en el requinto y este y el otro muchacho que es de blanco tenía una panadería que no me acuerdo cómo se llamaban y cómo se llama él ni el de la pila sí se me perdió por completo pero eran los Ignite y también fíjate salieron primero con nosotros los Ignite sí también tuvieron una corta temporada no tuve no no te acuerdas no me acuerdo yo sé que no de vagabundos de vagabundos como no un grupo un grupazo muy muy completo del lado derecho está Gallo Miranda ya fallecido también Memo Gutiérrez precisamente Memo Gutiérrez es de la familia Gutiérrez del negro de Virichi es de Virichi sí Gutiérrez y está pues ahí el Coco Sevilla que es todo una historia aquí en Ensenada y el compañero Patiño que ya se también se adelantó ahí era los tocaban la guitarra ahí pero pues también tocó batería un grupo ya no también destacó en los setentas duró muy poco tiempo estaban ahí varios compañeros Memphis estaba ahí Memphis ahí ahí estaba esto eran los Royals ahí está Adolfo Ceballos sentado en la parte derecha un bajista bueno muy bueno Montejano en medio abajo era el cantante en la parte de arriba parado está el cachimbas el nombre de él es este Ferrero Ayala no me acuerdo el nombre ahí está Raúl y en el sentado también está Raúl del que hablamos que anduvo con el grupo de primavera los Royals en el 68 por ahí fue eso era el grupo de los Royals aquí aquí está el club Believer Javier Díaz Antonio Sequi Humberto Caguanichi Antonio Sequi está en la batería Humberto Caguanichi en el bajo y Mark no me acuerdo el apellido de Mark tecladista fue uno si no fue el primero fue uno de los primeros tecladistas que hubo aquí de los mormones si ellos ellos pertenecían no pero tenían una una religión sí mormones creo sí esos eran los believers estos son los Baja Fai este Baja Fai estuvo mucho tiempo en el San Nicolás trabajando están lamentablemente del lado derecho de derecha izquierda está Poncho Valdés un cantante muy bien tocó la guitarra muy bien y está Kiki Peralta cantaba muy bien se lo querían llevar a México cuando andó con los Baja Marimba luego está Kiki Peralta en el teclado también ya fallecido de joven falleció fue maestro y acá en el en está en Rivi Roberto Mera creo que creo que tuvimos un pequeño corte por ahí ¿verdad? los chips los chips ellos salen a fines de los sesentas y uno de los primeros organizadores de ese grupo fue Rivi Roberto Meraz y Panchito Molina que era el cantante que era el cantante sí ya los demás ya fueron este se acercaron y formaron el grupito los chips que también tuvieron muy buena época los dreamers los dreamers pues siempre el líder ahí fue Titi Bastida siempre recién fallecido lamentablemente muy buenos compañeros un muy buen grupo uno de sus hermanos está tocando y vive en el otro lado y aparte de que creo que tocó con grupos de fama en el otro lado no voy a decir los nombres porque no tengo la seguridad pero siempre fue uno de los grandes grupos muy 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 solicitado aquí en en la ciudad los dreamers me tocó me tocó varias bohemias en el túnel con el Titi Bastidas cantando excelente y con el que está abrán cerrado también me tocó compartir varias veladas musicales con el Titi Bastidas con Bayun y Kenchi con Sánchez Labrán del ambiente muy buen compañero grupo bambú este grupo también tuvo muchos años en la cúspide de aquí de la ciudad era un grupo muy solicitado de Reno Jiménez Toño Jiménez este Leo en el bajo Chony Gerardo creo que está en la batería y era un grupo también de mucha fama aquí en el Senada y actualmente Reno sigue con su grupo y un excelente guitarrista de lo mejor que tenemos aquí en la ciudad el bambú fachada de piedra aquí viene fachada de piedra de Tabo Garayzar Gustavo el profesor Gustavo Garayzar Tata Vito Espinosa del lado izquierdo de izquierda derecha ya fallecido también el nari René Ojeda él él cantaba en inglés y fue el último cantante de al último cuantos de Estados Unidos estuvo cantando con el grupo azteca en el San Nicolás aquí está otro compañero no me acuerdo el nombre Pedro Valverde le decíamos el Puchifeis es el que está en medio y también un un bajista muy bien y tocaba la guitarra muy bien a su lado está José Garayzar hermano de Gustavo y también se nos fue en esa y en ese tiempo se fue sí eran los fachadas de piedra pues qué bien que 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 estuvimos aquí platicando un buen unos buenos momentos de todo lo que es la historia del rock claro que hay muchas cosas que que contar de grandes grupos musicales y yo voy a hacer un agregado aquí en en la ciudad pues también es muy fueron muy mencionados tres grupos musicales Pepe no voy a decir que fue el primero segundo tercero nomás voy a mencionar los nombres que fue Maja Maja Marimba Sound que fue Free Sound y que fue el grupo azteca esos fueron los grupos de más renombre que hubo aquí en la ciudad pues ahorita tenemos comentarios Ricardo sí bueno más que nada felicitaciones de varias personas que nos han estado siguiendo aquí en la transmisión en particular Oliver Oliver Sequi quien es este hijo de uno de los músicos que mencionan ahí de Sequi justamente de hecho estaba preguntando si había manera de recibir una de sus fotografías también hay saludos por aquí ahorita les busco porque no aparece aquí en la en la en el chat se va actualizando pero ahorita les busco los demás saludos y felicitaciones a los expositores Oliver Sequi es hijo de mi y compadre Antonio Sequi y este sí con mucho gusto le hago llegar las fotos que yo tenga donde sale donde está su papá un gran baterista la verdad muy bueno no porque haya estado con hemos empezado juntos pero no lo digo yo lo hice sí todo el mundo todo el mundo un baterista muy un baterista muy exacto sus tiempos bien precisos las grabaciones que él grabó conmigo con la quinta escala el grupo que estoy actualmente y este y se pueden pueden escuchar el ritmo que tiene y todo claro que sí con mucho gusto yo le haría llegar le hago llegar copia de lo que yo tengo de la foto de Antonio Sequi perfecto no sé por ahí alguna información adicional Roberto del local aquí del seminario del seminario preguntas compañeros bueno pues yo quiero felicitar mucho a nuestros expositores y también a nuestro compañero José porque sin duda todo el público de aquellos años que los debieron haber recordado y dado gusto de ver esa colección de fotos y tantas anécdotas que estuvieron contando de veras yo creo que ha estado estuvo muy bien toda su plática con grandes recuerdos y muy muy precisos con con todos sus datos que mencionaron no sé si tú Ricardo tengas algunas preguntas en el chat bueno ya encontré más comentarios Jorge Martínez manda saludos a José saludos saludos estimado José han estado también etiquetando y me incluyo etiquetando a personas que les puede interesar esta conferencia pues hay muchos seguidores de esos grupos Baja Marimba lo recuerdo muy bien Beto Manolibre dice Pablo Rousseau fue mi maestro de guitarra cuando tenía como 15 años muy buen maestro le envía saludos también Sara Domínguez mi papá Raúl Domínguez y le mando unos corazones también en los comentarios esas son las felicitaciones por parte de las personas aquí en el chat quiero aclarar que el libro de Ramón está trae mucha información nada más es una pequeña selección de los grupos pero vienen biografías personales de casi todos los grupos de todos los músicos que aparecen en estos grupos es un libro como pueden ustedes ver de un buen un buen grosor tiene más o menos una pulgada de grueso y con muy buenas imágenes muy buenas fotografías muy buena información hizo aquí Ramón creo que se gastó buenos años de su vida haciendo las entrevistas pero con mucho gusto lo dice entrevistó personajes en Tijuana en Estados Unidos en Estados Unidos México México o sea Tijuana sí fue un trabajo muy elaborado sí se ve fácil pero rastrear a los músicos que tuvieron esa pues es ese sueño de ser de ser alguien en los tiempos en que surge el rock and roll pues creo que que es muy es muy merecido muy aplaudido gracias 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 también igual a Raúl que es un anecdotario también aquí aparte que mi vecino hace ya casi 50 años somos vecinos aquí y este y pocas veces hemos tenido oportunidad de compartir pues es la primera que compartimos también voy a voy a voy a hacer un spot un spot mío a ver a todas las personas que quieran aprender a los principiantes que quieran tomar un curso de guitarra me pueden hablar al 646 176 37 07 todos los que quieran aprender y que quieran ser rockeros y no rockeros ahí los hago que toquen todo lo que quieran a ver ¿lo puedes repetir el teléfono? sí cómo no con gusto el 646 176 37 07 ahí está ya anotado hay que hay que hay que aclarar posiblemente por el tiempo y por todo pero nos quedaron algunos grupos muchos grupos en el pintero pero este lo que quisimos quiso Ramón más bien poner aquí era algo que la gente viera cómo se empezó la música del rock en Ensenada ¿no? y hay muchas anécdotas hay muchas cosas que no el tiempo ya no nos dio no da chance pero hay algunas que son bien cómicas como una vez te voy a platicar así rápido una vez cuando teníamos nosotros para comprar equipo con los extranjer y Humberto conocía había una arena en la Coctemo en la colonia Coctemo algunos se acuerdan de esa arena que estaba ahí de box y lucha entonces nos dijeron que pedimos permiso pues para ir a tocar ahí que la gente nos diera algo ¿no? algo para para comprar los instrumentos y fuimos y tocamos y si al final pues nos aventaban en aquel tiempo cinco diez centavos diez centavos y juntamos un bonche así es bueno más tranquilo ¿no? son anécdotas simpáticos era muy difícil tener aparatos se los digo era muy carero todo era muy caro ir a sanar al otro lado traerlos y además era una batalla pero antes antes de que de que de que prosiga yo quiero darle las gracias a a Pepe por la invitación Raúl disculpame que no 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 pero pero como ya no hay mucho tiempo yo quiero darte las gracias a Pepe y estoy a la orden cuando me inviten este aquí Raúl también yo creo que está dispuesto igual que yo y te damos yo en lo personal te doy las gracias y de parte de Raúl igual Raúl gracias a ustedes que aceptaron venir a platicar de sus vivencias como músicos y como actores de desde los años prácticamente cincuenta cuando era niño y ya los sesenta con sus primeros grupos los strangers los free sound en el caso de Raúl los free sound yo recuerdo que fue uno de los grupos que más se oyeron todavía tocan la canción que canta Raúl de Dulce Amor el otro día un locutor estaba reviviendo esa música y es bonito que una música que tiene más de cincuenta años que se graduó y aún sigue vigente y que Raúl todavía sigue con su grupo en la quinta escala muchas gracias Miguel Carrillo tiene por ahí este uso micrófono Miguel adelante ahí está una pregunta no sé una intervención sí hola no pues es una un comentario muchas gracias en muy breve tiempo hicieron un recorrido cronológico bastante amplio bastante bien documentado me me agradó de sobremanera el conocimiento que tienen ambos sobre el tema pues obviamente porque lo vivieron verdad cuando yo estaba chamaco así hace mucho tiempo dijo el coyote recuerdo que escuchaba en los mochis sinaloa una estación de rosarito la del lobo le decíamos y era pura música de rock and roll en inglés y pues yo me imaginaba que aquí la cuestión de la música era pura pura gente de que tocaba ese tipo de música y me imaginaba otro ambiente ahorita pues nos hicieron ver que las dificultades de los músicos son las mismas en casi todo México no los equipos son muy caros no hay facilidades para adquirirlos y sin embargo el desarrollo musical se está dando y se está dando muy bien muchas felicidades estamos muy agradecidos los miembros del seminario con la presencia de ustedes dentro de nuestras conferencias gracias muchas gracias gracias a ustedes también por aceptarnos y darnos esta oportunidad a Pepe y están oye Miguel y están dispuestos a hacer una segunda plática pero ya más arriba sí van a traer la guitarra y van a cantar las que cantaban en aquellos tiempos en el caso de Raúl que pues está sigue vigente mejor sin plática pura tocada para ir a bailar muy bien y lo hacemos en vivo con la raza oye en qué años empezaron a usar ustedes el cabello largo si es que lo llegaron a usar alguna vez era como una copia que hacíamos de los Beatles y fue en el 64 por ahí todos andaban 65 ojalá 70 y tanto yo todavía traigo las botas de los Beatles sí porque en las fotos yo los veía así medios fresitas cabello muy corto y todo y pues ya en aquellos años en los a finales de los 60 ya era raro el chamaco que traía el cabello corto el que lo traía corto era porque lo había agarrado la policía había en los años en los años 60 había un comandante que es muy famoso entonces era un problema para nosotros a nosotros nos dejaban traer el pelo largo porque el justificado era que éramos músicos no es que éramos un grupo musical pero en cuanto te miraban pelón te decían te agarró su barco te agarró su barco pero también también no fue fácil usar el pelo largo en este tiempo porque lo confundían a uno con otro tipo de cosas pero no era así en los músicos muy pocos músicos el 100% a lo mejor un 10% puede que se haya salido de las normas pero nosotros no nosotros éramos muy sanos todos los músicos que nos conocíamos eran muy sanos pero sí aparentábamos otra cosa con el pelo todavía todavía existe ese prejuicio hay una pregunta por aquí adicional si me permiten de Claudia Salgado quien además les manda una felicitación por la información las fotografías en particular felicidades a los expositores y el seminario de historia y pregunta no sé si ya lo comentaron en dónde se puede conseguir ese libro que estaba mostrando José bueno Ramón es el autor no sé si lo tenga en existencia ahí también usted ha conseguido un hecho plazo sí Pepe lo que para la pregunta de hecho se nos terminaron todos los libros los libros de muchas partes no más de Senada de muchas partes del país pero vamos yo creo que en un mes más vamos a tener ya otra 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 remesa de libros sería muy importante que se hablaran y te apuntaran para verlo ah pues también ya tienes el volumen no pero nos pueden hablar y ya nos ponemos de acuerdo para la pregunta yo quiero ah muy bien pues Víctor no sé si no hay algún otro comentario creo que Víctor Lozano desea participar no sé está por ahí le veo que le mueve la mano no sé si si está apagando el cigarro o está queriendo hablar sí no pues su hijo es músico también tiene tiene derecho a hablar ahí tiene músicos en casa a ver Víctor si puede prender el micrófono no se escucha todavía ahí va ahí está en primer lugar pues felicitarlos se nota que son músicos de corazón y los felicito porque ese libro es un patrimonio realmente de encenada están dejando escrito algo que quizá las nuevas generaciones incluso las actuales no lo conocían entonces esto es muy valioso más valioso de lo que piensan se los agradezco en lo personal y estoy seguro que toda la la gente que le encanta la música toda esta gente que le gusta la música estarán felices entonces este pues felicidades y muchas gracias estoy yo me apunto también para el libro en caso de que se pueda conseguir pues agradecería mucho que nos dijera en donde muchas gracias gracias sus palabras saludo a tu hijo que tal es músico un saludo claro que sí un saludo para tu junior es dentista y es un excelente bajista ay que bien ahí van a andar ahí van a andar con los con los periodistas ahora que se abra lo de la el tenorio cómico otra vez muy bien muy bien muy bien pues no sé si roberto deseas hacer el cierre roberto y como no este pues de nuevo felicidades también yo estoy apuntado para un ejemplar del libro les quiero comentar un poco antes de dar el cierre yo llegué en cenada en 1976 entonces pues mucho de todo lo material que ustedes presentaron pues no me tocó pero este un compañero en la facultad de ciencias marinas era parte del grupo bambú y era Antonio Jiménez el de los Antonio sí entonces este también me me llegó me dio mucho gusto verle la foto y recordar esos tiempos y eso que a mí les digo sinceramente me tocó ya casi el final de la exposición que ustedes mencionaron y yo creo que un montón de gente del público en el cenada se han de ver emocionado de ver otra vez las caras recordar los nombres no nada más de los grupos sino de los artistas que vivieron un montón de tocadas y este pues les felicito de veras este un excelente material y también quiero mencionar para terminar que el seminario historia de baja california seguimos con el festejo del 30 aniversario el fundador José Estrada y demás compañeros Víctor Miguel Carrillo nos orgullece tener esta este tiempo presentando todas estas conferencias y también no quiero dejar pasar que otros grupos de apoyo son el Centro Cultural Riviera de Ensenada además del archivo histórico entonces pues no sé si todavía tenga alguien otra pregunta otra anécdota pues también más sinceras Roberto agradecer a Ricardo Mesa que siempre es nuestra anfitrión que siempre nos colabora con la transmisión y que además de que nos presenta y nos nos comparte ahí lo que el público está opinando las preguntas claro que sí gracias Ricardo muy merecido Ricardo claro Víctor muy bien todos aprendemos aquí muy interesante faltó Beatriz Álvarez de Tawada este también fue Fernando Arauco y Fernando Arauco Fernando Arauco muy bien muy bien muy bien pero ahorita aquí usamos tres como que Víctor Miguel y yo muy bien gracias por invitarnos estamos a la orden como siempre perfecto muy bien pues cerramos entonces gracias al público que nos acompañó está disponible la transmisión tanto en la página del seminario de historia de Baja California como en la página de Plex la pueden compartir la pueden descargar si gustan los que se conectaron tarde para que vean esas diapositivas tan interesantes las fotografías de esas primeras bandas en encenada del rock and roll y quizá luego una para verlas más nuevas porque todavía en las siguientes décadas hubo mucha actividad en el rock que sería interesante hay mucho todavía hasta luego gracias 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 gracias